debo dar informe también de las sesiones de formación. Bueno, quiero pues antes que nada, pues darle la muy cordial bienvenida. Ustedes van a iniciar un proceso totalmente exitoso para conocer la herramienta de Excel a nivel intermedio. Esta herramienta, esto pues tiene digamos una parte también muy importante que pues vamos a empezar a mirar todos los temas desde lo que es tablas dinámicas, vamos a estar pues pasando por todo lo que son algunas funciones de condicionales, condicional sí, condicional y, todo lo que es buscar en la horizontal, buscar en la vertical, pues ya vamos a ir mirando. Y la idea es que pues ustedes terminen este proceso. Entonces, este proceso lo vamos a hacer de aquí hasta el día, lo reviso acá, hasta el día, si no me equivoco, vamos a estar hasta el día, lo habíamos dicho aquí, ah ya, aquí está. Entonces ya hasta el día 17 de junio, pues ya que tenemos dos sesiones de formación a la semana, entonces pues este curso se va a extender hasta ese día, hasta el 17 de junio. Esto digamos empezamos hoy, pues prácticamente es un mes y la idea es que pues ustedes se vayan conectando, que se vayan conectando pues los días martes y los días jueves en este horario, de 2 a 4 de la tarde hasta este 17, hasta este 17 de junio. En todas estas fechas, pues vamos a estar viendo cada uno de los temas que nos competen relacionado a lo que es el tema Excel Intermedio. Todas las sesiones de formación, inclusive pues empezando por esta, están siendo grabadas. Esto principalmente debido al hecho de que pues debo dejar evidencia de las actividades que estoy desarrollando pues desde mi centro de formación y lo otro es que voy a estar pues, esto también nos sirve pues de grabación pues para aquellas personas que deseen en ese caso pues volver a revisar pues las grabaciones al respecto. De hecho pues ya me comentaban que pues hay otras personas que se quieren incluir, que de pronto hoy no las vamos a tener porque pues por compromisos que tienen previamente constatados, pero estarán dentro de toda nuestra, dentro de nuestro curso. Entonces pues en este momento yo me alegra y la idea es que pues ustedes puedan también pues pertenecer, puedan estar también dentro de, dentro de estas sesiones y que pues cada uno de ustedes pueda tomar el provecho necesario para este curso. En este momento tenemos 48 personas, estamos 48 personas conectadas. Bueno, si es importante que nosotros y en este digamos hay reglas generales que nosotros debemos tener en cuenta, pues lo primero es que pues como espacio que es académico, pues el tema, los temas que vamos a tratar aquí, pues van a ser relacionados a lo que es el tema de formación. Independientemente pues de la coyuntura que todos ya conocemos que está sucediendo en el país, pues la idea es mantenernos pues al margen, ya que pues el alcance del mismo no nos da como tal. Ahora, por otro lado es importante también recordar que pues ustedes, ustedes están allí detrás de una pantalla y es importante que apartemos siempre este espacio, es decir, no estemos de pronto en otras cosas y no que le pongamos atención porque pues los temas que vamos a dar son muy técnicos y la verdad pues es que la participación de ustedes pues va a depender también de ustedes mismos, es decir, de las preguntas, de las cuestiones que hayan. Yo pues he preparado un conjunto de ejercicios que ya estaremos viendo, los cuales nos van a permitir dentro de nuestro programa de formación avanzar en todos los temas pendientes y eso lleva a que nosotros pues vayamos a tener los temas muy puntuales, o sea, yo de pronto en esta oportunidad, en esta primera instancia pues doy las reglas del juego, todo lo que es el tema de formación, los temas, horarios y demás como ya les he venido hablando al respecto, pero ya en las siguientes sesiones pues se va atornando, bueno, vamos a entrar en los temas, tablas dinámicas, formato condicional, validación de datos, bueno, todo esto que debemos aprender. Bueno, eso digamos, pues ustedes van a poner mucha atención, los ejercicios que yo he preparado y las sesiones que yo he preparado están diseñadas con el fin de que ustedes puedan comprender, de que ustedes puedan analizar. Ahora, esto también depende, también depende, pues el aprendizaje depende de que ustedes también pues estén ahí muy atentos. Yo sé que detrás de una pantalla es muy fácil que tenemos unas cosas que hacer y usted va escuchando y claro, lo puede hacer porque pues yo como tengo, como, cuál es la forma pues también de controlarlo. Sin embargo, sí la recomendación que quiero hacerles en esta tarde es que podamos entonces estar 100% concentrados, apartar este espacio para ello. Primero, porque pues los ejercicios son muy técnicos y pues usted necesita estar con su atención, obviamente, pero segundo porque, y más cuando estamos de pronto conectados con el tema del celular, a veces de pronto puede ser que sin darnos nosotros cuenta estemos compartiendo pues contenido pues personal, personal que, que solo pues nos compete a nosotros. Y eso se lo digo porque pues en alguna, ya, ya me ha pasado, no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de estar en YouTube, en, en mirar de pronto las diferentes fallas que han, que han estado en Internet y pues les cuento de que pues a mí ya me ha tocado, el año pasado pues tuve la, tuve digamos la, la experiencia de que pues hubo uno, uno de los, de las personas que estaban participando, no se dio cuenta, pues no sé, no estaba totalmente interesado en la sesión de formación y empezó a compartir pues también su celular, no se dio cuenta y, y estaba pues en una charla, digámoslo así, en, en una charla pues bien caliente con una chica, pues él, él le pidió pues las fotos de verano y bueno, y ahí pues todos vimos las fotos de verano y, y pues no hubo poder humano para decirle, ven, o sea, date cuenta de que estás compartiendo. Entonces, entonces, entonces por eso, digamos, eso se debe principalmente, eh, porque pues no estamos 100% conscientes, por eso, digamos, la recomendación. O sea, fue un momento bochornoso, pues un poco, un poco, digámoslo así, de, de preocupación porque pues no era, digamos, uno de los, de los estudiantes o aprendices, sino que era pues una de las personas de contacto que había en esa empresa. Entonces, imagínese pues la situación. Igual eso, digamos, nos queda más de, de reflexión, de aprendizaje para que pues estemos 100% concentrados debido a que pues son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Por ejemplo, yo me doy cuenta aquí que a veces por, porque como yo muevo mucho las manos cuando voy a explicar algo en especial, pues, eh, desafortunadamente uno puede poner acá, digamos, podemos ponerle el espacio y eso puede llevar a que pronto uno ponga en mute el, el micrófono o que, en silencio, perdón, o lo, o de pronto pues muestre o no muestre cámara. Entonces, todo eso dependerá. Eh, en esta oportunidad, pues yo voy a mostrar cámara. Ya en las siguientes sesiones no lo hago porque pues personalmente considero que, pues uno tiene que mostrar cámara es para, es, es si, digamos, va a haber un, ¿cómo es que se llama? Eh, un, eh, hay una importancia y va a ser un aspecto, pues, diferenciador, o sea, que, que tenga que ver. De resto, pues mostrarla por mostrarla, pues no vale la pena. Digamos, en este caso, pues para que ustedes puedan ver, puedan ver quién es la persona que les va a dar todas estas sesiones de formación. De resto, pues yo no lo exijo, pues quizá a otros les gustará y demás otros instructores pero, digamos, en el caso mío no. O sea, yo creo que si me va, si va a dar un valor agregado a la formación, por alguna razón, pues listo, yo lo hago. Pero de resto, pues no lo haremos. Esto, digamos, no será, digamos, así como probablemente, prácticamente la única sesión en la que estaré yo mostrando cámara. Entonces, pues eso, digamos, en ese sentido. Lo otro que sí tenemos que tener muy en cuenta es que, pues de mi parte, pues van a, van a poder tener, digamos, toda la colaboración y toda la comunicación diáfana al respecto. Entonces, yo en este momento, pues aquí en el chat, pues estoy dando también, pues lo que son. Lo que es el tema también de, eh, el WhatsApp, ¿cierto? Permítame un momentico. Eh, este es el WhatsApp mío. Eh, listo. Eh, y este es mi correo electrónico. Eh, la única, bueno, lo, lo, lo único que, pues, que, que sí les pido para la comunicación, obviamente, pues sí, la, la cordialidad, que, pues, que nunca debe faltar. Y también, pues, que, por favor, cuando me vayan a preguntar algo, pues díganme, mira, yo soy del curso de Excel Intermedio, de Media Branch, es que tengo esta pregunta. Para yo, pues, no ubicar. Ahora, ¿esto por qué? Porque en promedio nosotros tenemos que ir atendiendo al mes, pues, son, eh, cuatro grupos, que son en promedio de 120 personas. Entonces, pues, imagínate, yo de pronto aquí tengo, aquí tengo algunas fotos de, 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 de algunos de los estudiantes, que, que uno de pronto, pues, son los que generalmente aparecen ahí, eh, generalmente, pero, pues, uno llegará a, a memorizarse, pues, en los nombres, pues, pues, es eso. Entonces, para poder, esto se hace para poder, yo en medio ubicar y poder saber, pues, qué responder, porque, pues, puede ser que hayan otros cursos en los que en este momento, pues, estoy adelantando a Excel avanzado e inclusive, pues, por ahí vamos a tener uno de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. Entonces, entonces, me dicen, no, mira, es que yo tengo esta pregunta y yo, pues, a veces sin saber responder, sí, sin preguntas de una ficha, de otro, de un grupo u otro. Entonces, eso, digamos, en ese, en ese sentido, sí les pido su inmensa colaboración para yo poderle responder. Eh, en el correo, pues, sí, cuando yo escribo, digamos, cuando ustedes me escriben a través del correo, eh, la verdad, en este momento estoy teniendo es nada más el fin de semana para poder responder correos. Eh, esto debido, pues, a las ocupaciones, pues, estoy, digamos, ahorita estoy en diferentes horarios, pues, desde la mañana hasta la noche. Imagínate, eh, tengo unos de 6 a 8, otros de, de 10 a 12, estoy con ustedes y después, entonces, estoy también con otra ficha. Y, pues, uno está, pues, también dentro de toda la logística pensando y analizando frente al tema de las sesiones de formación y le, y lo importante es que, pues, ustedes, eh, eh, pues, sepan que, que, pues, por eso yo, pues, ando así, eh, eh, un poquito así ocupado antes de semana, entonces, de pronto, yo trato de responderse en los correos el fin de semana. De hecho, pues, ahorita tenía casi 45 y, y bueno, ahora yo ya sé que reviso, pues, ahí tengo un día, ya 8 y, y, pues, iniciando la semana, al final, pues, tengo otros 40. Entonces, eso hay que tenerlo, pues, muy en cuenta para que, pues, ustedes lo, lo entiendan. Eh, el horario, pues, como tal, vamos a tenerlo, pues, de 2 a 4 de la tarde siempre, los días martes y los días jueves, de aquí, pues, hasta el 17 de junio, que es en donde vamos a adelantar cada una de nuestras sesiones de formación con el fin de que ustedes, pues, tengan todos los temas pendientes. Eh, a menos de que yo les diga que no hay sesiones de formación, vamos a tener la sesión y va a ser el mismo enlace. Es decir, ustedes no van a, no, no necesitan que si hoy hay clase o no, no. Vamos a tener sesión de formación a menos de que yo les diga que no tenemos clase. Eh, ¿por qué no puede haber clase? Uno, porque se vaya, porque se, este nuevo mantenimiento de energía, pues, la empresa Codensa en algún momento puede decir, mire, eh, usted en su zona va a tener cortes de energía desde las 7 de la, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pues, hombre, no vamos a poder hacerlo. Y a veces puede ser que sea que no, que es que usted cargue el celular, y a veces que no, que es que usted cargue el portátil. Eso es mentira, el portátil va a durar una hora. Dura una hora y el celular, eso sí, eso sí, eso sí que menos. De hecho, ahorita, ahorita sí que lo, que lo pongo a cargar otra vez, porque, pues, con las, con las sesiones que ya había tenido esta mañana, pues, con eso, eh, permíteme ya, eh, con las sesiones, con las sesiones que, eh, con las sesiones que he tenido, pues, esta, eh, desde esta mañana, pues, esto se descarga, o sea, el celular puede durar, imagínate, o sea, que yo cuando llegue a las 2 de la tarde ya estoy, ya estoy frito hace rato. Entonces, entonces, pues, esos días si hay mantenimiento, pues, de energía, pues, no habrá formación. Igual, pues, va a ser informado previamente y ustedes también podrán corroborar la información a través de la página de Codensa, ya que aquí se publica, pues, dicha información. Eh, otra de las razones por las que puede ser que no haya formación un día, pues, de la, de la, de una sesión, es porque pronto tenga reunión. Y ya eso sí me ha pasado. Lo anterior no ha pasado, digamos, el tema de Codensa, pero, digamos, se han estado cerquita, pues, han faltado calles o es, o no estamos en la misma carrera. O sea, pero sí ha habido reuniones. La semana antepasada estuve en una, ah, no, la semana, sí, la semana pasada, sí, pasado, pues, bueno, me tocó, o sea, tuve una reunión precisamente a las 2 de la tarde con uno de los, con el coordinador, el tema de, pues, de nuestro manejo, pues, académico, pues, teníamos, eh, que hablar y, y, pues, eh, ese, digamos, esa reunión inclusive, inclusive me la, me la organizaron, fue como a las 11 de la mañana y, y como que sí, como que no, pero bueno, finalmente se hizo. Entonces, en esa oportunidad vamos a tener lo siguiente, es que, pues, si nos tocará sesión offline, probablemente, probablemente yo me conectaré, les comentaré la, la, la situación y veremos entonces la grabación que yo haga, pues, eh, eh, una, de una sesión offline o les diré entonces previamente que no tendremos formación por esa razón. Pues, yo creería que eso no se vuelva a presentar porque eso fue hace como 8, 15 días y entonces, pues, no, no creo que se vuelva a presentar, pero sí se vuelve a presentar porque, pues, son cosas, pues, yo tengo que, que darle, digamos, toda esa atención y entonces tendremos esta clase de sesión offline o yo les daré, pues, un enlace en YouTube para, para poder, eh, darles, eh, la explicación al tema que, pues, vamos a tratar en su momento. Entonces, eso, eso, pues, ahí ya miraremos qué hacer, eh, para poder reemplazar. Entonces, ahí no tendríamos, pues, tampoco, digamos, así, eh, mucho inconveniente porque, pues, igual tenemos algunas fechas que de pronto puede ser que, eh, de pronto vayamos un poco más, un poco menos porque, pues, ya la proyección está para, para tener casi un fin de, eh, una semana antes y es esto, pero igual los temas, pues, los vamos a ver todos los que están dentro del programa de formación y que ya les voy a mostrar. Eh, en ese sentido, eh, quiero también decirles que mi comunicación hacia ustedes va a ser en el, en la, eh, en el, con alcance a nivel de los temas de, eh, de la formación y esto, pues, lo digo, pues, en, en general todos y, y bueno, y también, pues, con las damas y las señoritas que, pues, con el respeto que me deben que, que se merecen, perdón, que se merecen, pues, es eso, pues, para que pronto porque, pues, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, entonces, para que estén tranquilos o sea, todo va a ser mediante el tema de, pues, a nivel de, de formación o sea, de pronto el tema de, de la inscripción, el tema de cédula o sea, todo eso en ese momento igual, pues, si es importante ya, eh, lo del tema de las cédulas eh, pues, si examinen, pues, uno el hecho de que, pues, si envíen la, en la cédula, pues, a, a, a la compañera, pues, Laura delgado y lo otro es que, eh, la cédula esté totalmente clara ahora, esto, digamos, para mí no, no es para mí, no es para, no es porque yo quiero, no es que, eso, digamos, es uno de los requerimientos que me piden a mí desde dentro del centro de formación para armar el grupo el cual, pues, a ustedes les permite, pues, acceder a, a la certificación entonces, pues, por ende, yo lo, eh, yo, yo por eso, digamos se los he solicitado, pues, por eso se los ha solicitado me imagino ahí ya la compañera Laura Delgado entonces, eso, digamos, eh, se los digo, pues, eh, al respecto eh, lo, el otro punto, pues, que sí, que quería era, pues, comentarles que siempre, como vamos a estar de dos a cuatro a las, eh, a las tres de la tarde vamos a tomarnos diez minutos para una pausa activa esa pausa activa va a ser destinada para poder, entonces, eh, eh, estar pues, eh, levantarnos de la silla o sea, eh, poder, entonces, tomarnos un café muy rápidamente para poder continuar de tres y diez a las cuatro eso, digamos, vamos a tomarlo así, eh, como un, con una pausa activa probablemente vamos a ver qué, qué tanto lo hacemos hoy porque, pues, la idea es, eh, darles toda la información al respecto lo vamos a hacer para poder, entonces, eh, eh, descansar en ese instante por el tema de pausas activas ya que el cuerpo, pues, no debería estar sentado todo, en todo momento esto, digamos, son pausas activas que, pues, yo recomiendo también como profesional, como, como especialista en seguridad y salud en el trabajo para que, pues, ustedes puedan, eh, puedan, eh, no tener dolores, lumbares o molestias posteriormente y que, de pronto, y que, de pronto, si usted no lo manifiesta ahorita, lo va a manifestar posteriormente entonces, esa, digamos, es la recomendación, eh, al respecto todas las sesiones, en este momento, eh, van a ser grabadas empezando por esto, pues, se los quiero decir y van a estar subidos en YouTube en este momento, pues, yo, de todas formas esta información se las voy a ir dejando también en, en lo que es el tema de, aquí en el chat les voy a dejar la lista de el enlace de la lista de reproducción entonces, ahí ustedes la van a tener en cuenta para que, pues, ahí tengan la lista de reproducción esa, esta es una lista de reproducción que ustedes, que tienen ahí personalizada dice media hora, o sea, que sea el peso intermedio y va a estar destinada para que todas las grabaciones o sea, ese es el link entonces, ahí está la lista de reproducción ahí está, que sesión 1, 2, 3 etcétera, etcétera entonces, ahí ustedes la van a, la van a tener al respecto eh, por otro lado, es importante también, pues, eh recordarles, eh, vamos a tener, pues, nuestra lista de asistencia también, van a ustedes a llenarla la idea es que la llenen, pues, eh, lo más rápido posible en la medida que, pues, ya se las voy pasando eh, y es, digamos es con el fin, pues, bueno una vez vamos a ir pasando también lista de asistencia igual, pues, eh que es lo que yo les, eh, voy diciendo igual la lista de asistencia es para llevar el control de la, de, de las personas que, que, que están asistiendo a nuestra sesión de formación eh, importantísimo y en esto, digamos, yo sí quiero eh, comentarlo eh, nosotros nosotros, pues, la idea es que sí tenemos la lista de asistencia pero, eh, la idea de poder, para podernos certificar es también con el envío de, de las actividades que, que vamos a tener, pues, al respecto entonces, con el envío y que, pues, obviamente yo las revise y que estén, eh, correctas eh, vamos entonces nosotros a poder, entonces eh, certificarnos ¿por qué? porque es la manera en la cual yo voy a evaluar el grado de conocimiento adquirido ustedes se pueden apoyar en, eh, en sus compañeros claro que sí dentro, dentro de la formación que nosotros manejamos dentro del SENA pues, está el trabajo en grupo eh, lo que es el, el, el aprendizaje, pues, por proyectos y el tercer tipo de aprendizaje es el, eh que es el aprendizaje autónomo ahora el aprendizaje autónomo no es hazlo tú mismo ni, ni vaya, no el aprendizaje cuando hablamos de aprendizaje autónomo estamos hablando que a partir de unas bases pues, usted va y profundiza entonces, cuando nosotros cuando nosotros llegamos y profundizamos lo que estamos haciendo pues, es, es utilizando dicha herramienta ¿no? entonces, esto para que por favor lo tengamos ahí en cuenta eh, siempre que nosotros pues, si vayamos digamos así a conectarnos y demás pues, vamos yo, pues, les voy dando el acceso yo entiendo también que a veces puede ser que haya digamos, como problemas de conectividad que haya problemas también de de lo que es la parte de eh que haya problemas de pronto de que no se pueden conectar por 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 de alguna manera entonces en ese sentido yo por eso les voy a dar el acceso pues igual pues la responsabilidad también está pues en cada uno de nosotros para llegar a la a la buena hora y poder entonces explicar todo el tema igual pues nosotros yo me voy conectando para ir faltando dos, tres minutos para las para las dos y ya de una vez pues vamos iniciando porque pues la idea la idea así es tener la conexión yo ahorita digamos puedo decir que puedo conectarme sobre la hora porque pues ya la conexión ya la habíamos probado ya estaba ya estaba funcionando este enlace digamos me tocó enviarle como tres enlaces a la compañera Laura para poder entonces que ustedes estuvieran conectando de esta manera entonces en ese sentido vamos pues todos a estar pues con esta formación si hay algunas preguntas o dudas ustedes tienen micrófono abierto en este sentido o sea ustedes pueden llegar habilitan el micrófono y entonces me dice profe mira yo tengo esta pregunta y entonces la resolvemos siempre trato de que pues quede la idea más clara o sea que que les quede a ustedes todo de una forma muy muy especificada con el fin que ustedes pues puedan entender ese es el propósito o sea yo yo me aseguro de eso porque porque ese porque a la medida que a ustedes les quede claro pues finalmente vamos a poder aprender igual todos los ejercicios que hacemos pues ustedes van a tener una estructura que ya pues les voy a comentar y pues la tarea que vamos a ir teniendo al respecto bueno lo otro es que pues dentro de toda la dentro de toda dentro de todos los temas que pues vamos a ir manejando está dentro de todo el el conducto el conducto el conducto regular entonces que es que es lo importante en este sentido o sea en este en este sentido es importante que nosotros pues estemos así eh eh espérate ah ya es que eh a veces algunos que no están bueno eh en este sentido eh vamos nosotros a ir digamos desarrollando todas estas actividades y la idea es que pues ustedes vayan levantando la mano porque pues yo yo digamos yo voy explicando pero yo digamos así voy siguiendo entonces pues porque los temas ya ya están ya prediseñados y están pues acordes a lo que es las las guías de aprendizaje entonces pues en ese sentido si es importante que nosotros lo podamos hacer eh bueno permítame porque es que por aquí tenía era un una un aprendiz que está así listo eh espérate es que lo lo hago así rápidamente listo entonces pues para decirles que a veces de pronto hay algunos que se van conectando posiblemente entonces entonces la idea la idea en ese sentido es que nosotros eh estemos aquí conectados yo pues aquí porque contesto le vamos a hacer un mensaje de un aprendiz es a veces de pronto cuando tienen algún problema para conectarse a la sesión entonces eh que es lo que es lo importante que ustedes pues tienen que estar eh pues eh aquí pues pendientes frente al tema de los ejercicios de que los puedan desarrollar y pues finalmente ustedes puedan practicar ¿no? entonces vamos vamos a ir a mirar pues lo que son estos documentos permítame un segundito vamos a ir a mirar pues lo que es el tema ya del programa como tal ¿listo? entonces eh vamos aquí permítame un segundo que este este es el programa pues porque ¿qué es lo que sucede? nosotros como SENA lo que hacemos es atender las necesidades que tiene el empresariado colombiano es decir eh se reúne el SENA con los trabajadores con lo que es el tema pues de los sindicatos con el tema de los empresarios y cada uno pues expresa las necesidades de lo que de lo que se requieren para para las para la formación entonces en ese sentido nosotros lo que vamos haciendo y permítame aquí ya les comparto la pantalla permítame ya les comparto pantalla listo no eso ya ya aquí ya no les voy a eh eso entonces permítame aquí ya les comparto la pantalla que es que si eh permítame 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 aquí ya entonces les voy a compartir esta pantalla aquí está el programa de formación entonces eh el programa de formación ustedes van a estar certificados espérate que ah listo ya ya retomo me reporta de que ustedes de que ustedes están observando pues eh eh ya esta pantalla bueno entonces eh la certificación que ustedes van a obtener finalmente va a ser entonces manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo excel esta cerra este este como tal eh es importante que ustedes eh sepan que ya pues van a salir certificados así es decir manejo intermedio de la herramienta de hoja de hoja de cálculos de excel por eso pues tiene en total una intensidad de 60 horas lo que pasa es que pues si ustedes hacen cuentas pues no le va a dar las 60 sino la mayoría ahora porque porque el otro en las otras horas son las que están destinadas a las actividades autónomas entonces que es que es la tarea básicamente la tarea entonces ahí es en donde pues se complementan que la es el tiempo pues que está asignado aquí tenemos la justificación de este programa pues con todo el tema de desarrollo web y nosotros entonces aquí lo aquí lo hacemos utilizar las herramientas ofimáticas la competencia pues de las como tal y ustedes entonces estos van a ser los temas primero vamos a iniciar con un tema de ver las tablas dinámicas su funcionamiento ese va a ser pues el tema inicial vamos a ver entonces el tema de cómo crear las tablas dinámicas las herramientas como tal los cálculos que podemos utilizar allí y pues algunos gráficos dinámicos como tal después vamos a ver lo que es el tema de los formatos condicionales estos formatos condicionales son los que nos van a permitir a nosotros crear el tema de sombreado de diferentes celdas de acuerdo pues a las características por las cuales nosotros los programemos entonces pues en ese sentido les va a permitir a ustedes poder entonces configurar todas las celdas dependiendo dependiendo de los datos que hay allí entonces es muy interesante esta herramienta para luego entonces estar explicando lo que es el tema de las funciones lógicas es decir el condicional sí el condicional sí y el condicional sí o o y pues el sí error y lo que llamamos nosotros las anidades que es en donde nosotros pues incluimos todo lo que es el tema de pues de formación al respecto entonces vamos a ir mirando y posteriormente pues vamos a mirar otro tipo de también de vamos a ir mirando pues también otro tipo otro tipo de fórmula ¿no? entonces esto pues va a tener digamos su el propósito pues principal va a ser va a ser que ustedes van a poder observar en ese en ese caso cómo vamos a utilizar las fórmulas esta que es matricial la de frecuencia perdón esta de frecuencia perdón no es la matricial sino es esta jerarquía la matricial y estas pues cuantas veces se repite los datos sumar sí contar sí todo esto lo vamos a estar viendo cómo es que se hace lo mismo pues a nivel de factorial también los promedios sí y algunas vamos a ver algunas funciones financieras más comunes pues teniendo en cuenta interés simple ¿no? porque pues ya digamos usted tiene digamos la posibilidad de aprofundizar al respecto y vamos entonces a mirar lo que es tanto la herramienta de buscar en la vertical como en buscar en la horizontal y esto nos va a permitir a nosotros poder encontrar un dato que nosotros pues estemos buscando pues como tal ¿no? entonces ese digamos es el esa es la el punto de lo que pues vamos a empezar pues a hacer al respecto bueno eso en ese en ese sentido pues vamos a ir mirando pues cada una de las cada una de estas y la creación de las bases de datos todo lo que es el tema de importación exportación de datos la ordenación de los registros los autofiltros o sea como hacer pues los filtros como tal filtros avanzados y entonces buscar el tema de validación de datos entonces pues vamos a buscar entonces lo que es cálculo con base de datos las funciones de base de datos subtotales pues el manejo pues también que podemos dar pues generalmente con tablas dinámicas pues vamos a a mirar que pues para poder manejar una tabla dinámica que se vaya actualizando cada vez que yo vaya ingresando datos pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer pues estas funciones en relación a esta parte y con eso digamos lo vamos nosotros pues agrupando y haciendo diferentes esquemas para luego entonces con esto entrar a lo que es el campo pues de las auditorías todo lo que es bueno cuál es el origen de ciertos datos que bueno esta fórmula aquí estos datos de dónde vienen o para dónde van entonces toda esa información es la que nosotros pues vamos a a estar teniendo allí allí pues constante constantemente estas son todo lo que es el tema de auditoría de datos no es un tema tan complejo pero si es importante pues que lo que lo revisemos debido a que este nos permite también ubicar el origen de los datos y poder entonces también corregir errores que tengamos dentro de la formulación y que no significa que de pronto esté mal simplemente que pues hay que cambiar pues ciertos datos inspecciones y todo vamos a estar mirando lo que es el tema de herramientas de análisis como el tema de buscar objetivo los escenarios las tablas de datos y pues finalmente solver esta es una de las herramientas que vamos a estar viendo vamos a estar viendo generalmente aunque pues dentro del tema y esto digamos es como para adelantarles también cuando se habla de solver en avanzado es también pues utilizar esta herramienta y poder entonces definir en que momentos pues usarlo igual pues la herramienta la vamos a ver vamos a ver algunos ejercicios prácticos para que podamos empezar a manejar esta herramienta y de entonces finalmente vamos a encontrar lo que es el tema de macros aquí pues vamos a mirar lo que son los controles lo que es el tema de como grabar una macro hacerlo pues con referencias absolutas o mixtas o sea verticales y horizontales el tema de botones de macro que pues los vamos a encontrar allí en el campo de desarrollador y los controles pues de formulario entonces todo esto es lo que nosotros pues vamos a estar viendo dentro de nuestras sesiones de formación en el caso de las macro si ustedes pueden observar no nos vamos a no vamos a entrar en Visual Basic es un tema que pues entra dentro del Excel avanzado entonces entonces ya allí se maneja pues el tema de los códigos aunque pues no es que se vean todos los códigos porque pues son una gran cantidad se ve es la estructura como tal de la programación allí en Visual Basic y que nos va a servir también pues como un origen a lo que son los temas de Excel que debemos manejar ahora esto porque yo se los se los comento porque porque resulta resulta que el mundo hoy en día con todo lo que ha pasado con el COVID bueno vamos a dejar de lado lo que nos está pasando en Colombia porque pues esto hay que mirarlo es desde una perspectiva más global o sea todo esto que estamos viviendo del COVID y es que uno de los análisis que se han estado realizando pues al respecto de todo esto es que el COVID lo que hizo fue adelantar todo lo que era el avance del mundo lo que se iba a ver en 10 años lo puso en uno solo o sea lo que íbamos a ver después del 2030 32 que era esta formación virtual que ya en estos momentos usted puede encontrar bachilleratos o sea lo que es el tema de educación formal no formal de forma virtual el SENA lo tiene profesionales como pues como diferentes universidades virtuales y pues todo lo que es el tema de posgrado usted lo puede hacer virtual de cualquier parte del mundo con tal de que usted cumple los requisitos de ingreso y no solamente pues el tema económico sino experiencia y demás pues cuando usted mira pues el tema de posgrado es en ese sentido usted ve que todo todo pues ya había las herramientas y ya había digamos la forma de poder entonces hacer la virtualidad y es importante que nosotros tomemos la virtualidad en serio debido a lo siguiente debido a que pues es algo que ha llegado para quedarse o sea la realidad de las cosas es que estas van a ser herramientas que van a utilizar en las empresas para poder entonces capacitarse y demás inclusive pues ya hace ya un par de días ya sale una nueva ley que habla sobre el tema del trabajo en casa ya digamos como tal establecido pues dentro de todo lo que es el tema de dentro de todo lo que es el tema pues de de emergencia y si ya sale una ley después de que había una circular para ello es porque lo que nos están tratando de decir es que pues esta situación si va para largo o sea hablándolo del COVID ahora una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta es que aunque nosotros ya empezamos a un proceso de vacunación a nivel global y Colombia puede ser que esté rezagada y esto digamos no es como mal de muchos consuelo de tontos pero lo que uno ve es que si hay más de 80 países y eso digamos ya lo decía en una entrevista ahorita al presidente creo que fue ayer ayer hoy que decía que más de 80 países están están sin empezar con la primera vacuna significa que esto entre más tiempo pues tarde tarde de empezar el proceso de vacunación y entre más tiempo pase pues va va a haber la posibilidad que esto digamos nos quedemos un buen rato si uno mira digamos la historia lo que es el tema de tanto la gripa española como de otras como de otras pestes que han existido en Europa en la antigüedad anteriormente usted puede ver que pues siempre duraron dos tres años lo que significa que nosotros en pronósticos de muchos expertos pues han han tenido la digamos el análisis de decir que esto va hasta 2024 puede ser que sí puede ser que no pero al ver uno pues el hecho de que la famosa inmunidad de rebaño ya digamos no se no se está manejando digamos a nivel local sino a nivel mundial porque pues el tema del desplazamiento de de las personas de un país a otro hace que pues la inmunidad de rebaño se necesite pero a nivel global para poder entonces atajar el problema del coronavirus entonces en ese orden de ideas lo único que uno puede esperar es que estos procesos se afiancen cada vez más ahora esperemos de que haya soluciones prontas que realmente y esto lo digo a nivel global no las hay ya el presidente de China en enero decía que debido a los nuevos contagios pues este problema estaba lejos de acabar eso lo dijo ante el foro económico mundial y eso digamos ya nos está representando de que nosotros tengamos que pues estar conviviendo con esta situación ahora con el tema también inclusive de lo que se habla de la alternancia ya se ha podido ver tanto en países europeos como pues aquí en la ciudad de Bogotá que el tema no es tan así porque claro hay que hay que decirlo o sea nosotros tenemos una realidad muy compleja y es que uno por un lado la conectividad no es la mejor para todos pero por otro lado tampoco el estar en un ambiente digamos de formación así que los niños vayan pues tampoco tienen allá las mejores condiciones salvo casos excepcionales entonces eso hay que tenerlo pues también muy presente que va a llevar a que nosotros pues tengamos que estar en estos procesos ahora esto yo se lo digo no por hacer pesimista y usted dirá y esto que tiene que ver con Excel pues todo todo ¿por qué? porque resulta que esos avances que hemos tenido en 10 años que en un solo año o sea lo que nosotros hemos dado un salto en el tiempo o sea a nivel tecnológico de 10 años en el hecho de que pues estamos hablando de esta manera y eso hace que el Excel sea una parte fundamental para estos procesos porque es que usted va a manejar diferentes tipos de datos manejo de lo que es Big Data hay tres temas fundamentales que se están manejando hoy en día y que son uno la inteligencia artificial dos lo que es el tema de lo que es el blockchain es no perdón minería de datos que es en parte digamos la minería de datos está en el blockchain que una parte es lo de bitcoins pues no vamos a hablar de eso pero digamos bitcoin es una parte tiene o sea entre toda su configuración una parte es el blockchain pero incluye la minería de datos que es un tema más complejo o sea es esto y por otro lado lo que es el tema del Big Data o sea el manejo de grandes volúmenes de información que a usted le entregan por ejemplo estos son dos clientes que han comprado los últimos cinco años y son por ahí dos millones de registros porque son 60 meses entonces ahí usted tiene que hacer análisis presupuestos el tema de pronósticos y demás y eso que es lo que vamos nosotros a manejar para poder tener esos datos bien pues entre otras cosas vamos a empezar a manejar Excel u otras herramientas entonces todo esto lo tenemos que empezar a manejar porque claro dentro de todo esto aquí vamos a tener que estar haciéndolo y créanme que no solamente eso es para ustedes eso también yo me predico a mí mismo yo como administrador de empresas especialista en seguridad en el trabajo máster en gestión ambiental calidad de auditoría entonces pues hombre no es que todos nos tenemos que volver ingenieros de sistemas porque pues igual el ingeniero de sistemas tiene que especializarse en algo o sea la idea es que usted pueda saber también sobre estos temas como la inteligencia artificial y como estos tecnológicos afectan su área de conocimiento la misma administración de empresas sistemas de gestión y créanme me aplica en salud ocupacional excel en todo o sea todo ¿por qué? por el manejo de datos por el tema de identificación de peligros o sea si usted dice vea yo que utilizo de todos estos temas que yo le digo yo utilizo macros utilizo solver utilizo escenarios utilizo condicionales sí y usted dice ¿y cómo así en salud ocupacional? sí en administración de empresas ni lo digamos porque pues administración de empresas pues tiene cuatro horarios grandes macro que son pues mercadeo ventas la parte pues financiera contable la parte pues de de compra mantenimiento y demás y la parte de recursos humanos por donde usted sea pues ahí se ve y si hablamos de lo que es seguridad y salud en el trabajo sistemas de gestión pues ahí sí ni se diga porque vamos a manejar estadísticas vamos a manejar entonces gráficos vamos a trabajar datos vamos a hacer análisis objetivos todo entonces todo eso usted lo debería tener en cuenta y por eso la importancia de lo que es el Excel ustedes están empezando en este momento un camino largo fructífero que les va a permitir ustedes seguir avanzando porque es que miren esto no es solamente yo ya hice el curso de Excel básico bueno no importa si no lo han hecho aunque es muy válido o sea créanme que el Excel básico no es tan básico como usted dice hay muchas cositas que allí también se explican y que pues la realidad de las cosas las personas también empiezan a digamos a resbalar al respecto pero bueno no es solamente de intermedio básico en intermedio y mucho menos solamente el tema avanzado sino seguir más adelante seguir con el tema de Power View Power View todas estas herramientas y de ahí para allá entonces lo que hay más arriba ¿por qué? porque nosotros tenemos que adaptar o sea es decir si yo soy administrador como les digo pues yo tendría que adaptar todo al tema administrativo al tema de sistemas de gestión y en el caso de ustedes pues tendrán que hacerlo en ese sentido también pues en el área de conocimiento entonces si usted si usted es también administrador si usted entonces pues es biólogo si usted es publicista o sea igual van a tener que tener que mirar cómo los va a afectar la inteligencia artificial y cómo aplicar pues el conocimiento a dicha a van a tener que aplicar este conocimiento pues a su área de conocimiento entonces ese es el punto de lo que usted de lo que nosotros vamos a manejar en ese orden de ideas yo quiero pues comentarles que pues vamos a vamos a mirar este libro todo este material que yo les estoy compartiendo en este momento es para ustedes y eso qué quiere decir de que ustedes lo van a tener disponible entonces ya vamos a ya vamos a hablar sobre ello voy a mostrarles pues el material y ya estaremos pues hablando al respecto entonces permítanme un segundito que aquí ya lo vamos a tener listo pues para poderlo abrir este documento es es con el que yo voy a trabajar es el libro el famoso libro de Excel el cual ustedes van a tener van a manejar van a van a estar ahí pues lo vamos a manipular todos pues yo se los voy a pasar pues editable igual pues la idea es que ustedes lo tengan ahí para que pues puedan practicar si tienen algún tema de error y demás entonces este digamos es la es la idea pues que nosotros pues vamos a a ir manejando al respecto aquí permítanme que es que sí yo ya lo hice acá entonces eso digamos en ese sentido bueno vamos a ver vamos a mirar una de las cosas que ya aquí tenía digamos así que si está con razón sí ah con razón sí ah listo es que pensé que me había equivocado con este con unas cosas acá que tenía sí 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 ah ok listo entonces vamos a ir hasta sí aquí vamos es hasta el 24 según esto sí vamos a ir hasta el 24 24 de junio sí un poquito más del mes pues esto esto con el fin igual igual ahí alcanzamos a hacerlo listo entonces vamos a mirar aquí les voy a compartir entonces a continuación ya viendo los temas les voy a compartir lo que es el tema de los temas que nosotros vamos a manejar permíteme un segundito ya se los se los comparto pues ya para que ustedes lo puedan observar bueno permíteme un segundo aquí ya lo voy a compartir que es el Excel que es el libro pues como tal bueno vamos en este momento les estoy les voy a compartir permíteme que ya se vea listo ahí ya se ve el reflejo ya eh 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 bueno vamos a ver en este sentido eh eh permíteme eh en este sentido estamos viendo pues cada uno de los temas que que tenemos pues a continuación y por ende pues vamos a ver pues que tenemos estos temas entonces son tablas dinámicas como decía formato condicional funciones lógicas otras funciones búsqueda y referencia búsqueda y referencia pues vamos a verlo digamos en varias oportunidades por el tema de explicar lo que es tanto la búsqueda horizontal la vertical y la herramienta coincidir coincidir en ese sentido y la creación de datos esto nos da pues hasta aquí hasta el 24 de junio aproximadamente entonces aquí tenemos este estos son los temas que nosotros pues vamos a estar viendo digamos va a ser el cronograma de trabajo frente a estos temas ahí ustedes lo tienen aquí van a encontrar en este Excel esto digamos en la esta hoja van a tener todos los datos digamos toda la información que se les va a suministrar una una base de datos en la cual ustedes van a tener la oportunidad de trabajar entonces esta es la base de datos inicial que yo tengo eh permítame un segundito ya que voy a agregar acá a tu compañero que se acaba de unir a nosotros eh bien listo entonces listo entonces para tener ahorita en este momento 52 personas conectadas esto es esto es maravilloso pues la verdad que eh la idea es empezar y terminar con con todas las personas entonces aquí lo que vamos a tener es una base de datos en la cual pues vamos a vamos a trabajar estos son 100 datos son 100 datos que vamos a trabajar desde el 5 de enero hasta el 9 de enero de 2019 pues esto todos estos ejercicios todo lo que vamos a ver aquí son ahí si como se dice sacados de mi cabeza los he diseñado de esa manera pues con con fórmulas de aleatorio y demás entonces he creado esta base de datos ahora por ende estos datos pues no van a tener o sea no vayan a pensar que esto que esto si lo hizo el ministro Carrasquilla no esto lo hice yo pues de pronto porque pues aquí encontramos un pescado que vale 693 mil pues 33 pues de pronto no hay pues esos valores esto todo es académico ahora todo esto que vamos a saber aquí vamos a tener también entre otras cosas el esquema de de lo que es la parte de lo que es la parte pues de valor y cantidad esto digamos son valores aleatorios también aquí pues tiene todo también todos los formatos y entonces empezamos a mirar todo lo que es el tema de tablas dinámicas aquí entonces nosotros estamos observando en este sentido cómo poder entender lo que es el tema de las tablas dinámicas algunas tareitas que ya pues ya voy a ir comentando pues que vamos teniendo entonces miren aquí está todo lo que es el tema de formatos condicionales y de todo que es lo que vamos nosotros a hablar entonces esto vamos a tener ejemplos y demás ahora aquí cuando hablamos de operadores lógicos vamos a hablar sobre el orden de lo que es el tema de cómo funciona pues Excel en ese sentido y cómo funcionan pues también inclusive las calculadoras entonces eso es lo que nosotros pues vamos a hacer aquí vamos a mirar que nosotros tenemos la función digamos aquí volvemos a nuestras tablas y aquí vamos a tener dos espacios uno que es el que yo voy a utilizar para explicar cada uno de los temas ya sea digamos en este caso como decir función sí función y pues como tal y voy a hacerlo pues a nivel de texto y numérico y aquí ustedes pareciera que la comprobación está si ustedes se dan cuenta esos textos están en perdón en color en color blanco pues aquí digamos si yo lo pongo acá de color de color así rojo va a estar aquí e inclusive si ustedes pueden observar les voy a mostrar algo y es esto y es que aquí ustedes pueden aquí yo les voy a decir pues mostrar fórmulas lo que significará que aquí pues ustedes van a poder ver la fórmula como es que se hizo entonces aquí va a estar planteada toda la fórmula como fue que se hizo y de esta manera pues ustedes van a poder practicar cada una de estas funciones para entender entonces la función al respecto ahora esto digamos con todo el tema de las funciones lógicas de la función y y perdón es que la función y la función y pues que nos dice que si se cumple esto y lo otro entonces al respecto entonces textos y numérico y lo mismo pues cuando estemos trabajando aquí pero aquí es el i y aquí también vamos a trabajar el o el cierro vamos a mirar y de aquí está la comprobación que si ustedes se dan cuenta pues entra dentro de todo este esquema entonces para que no se preocupen todo esto digamos acá lo pueden practicar aquí está la comprobación de cada uno de las funciones y lo mismo pues para lo que es el tema de las frecuencias entonces aquí vea aquí está lo que es el tema de frecuencias que es una es la única fórmula matricial que se ve en este nivel porque ya más adelante cuando estemos en el nivel de Excel avanzado pues vemos otras fórmulas matriciales que nos van a permitir pues también llegar a este a este a este punto entonces pues en ese sentido nosotros pues vamos a ir a ir trabajando pues al respecto pues aquí aquí pues vamos teniendo la explicación o sea todo es esto digamos aquí aquí vemos la comprobación los ejercicios pues que se pueden hacer y desde luego entonces pues vamos a tener también lo que son las diferentes funciones concatenar y demás que están en la misma dirección del programa que les acabo de demostrar porque pues finalmente eso es lo que yo lo que yo realizo o sea yo lo que hago es tomar de esos ejercicios y de una vez entonces hacerlo ahora esto quizá pues yo mi parámetro y ese digamos ese es mi criterio el del programa de formación que les mostraba pues inicialmente entonces eso digamos al respecto ¿listo? entonces eso digamos pues lo vamos a tener en cuenta pues ya que en este en este punto pues vamos a mirar todo lo que es el tema aquí tenemos unas fórmulas financieras pues lo que es el tema de créditos bancarios y demás aquí vamos a mirar lo que es el tema de los búsquedos en la horizontal y buscar en la vertical vamos a mirar también lo que es la función del índice pues como tal para que pues ustedes ustedes ahí lo puedan entender y demás porque pues hay que manejarlo para entrar en la creación de bases de datos en los cálculos con base de datos o sea ya todo esto está al día esto digamos ya les voy a decir por donde se los voy a compartir y agrupación de datos o sea todo 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 ya lo tenemos o sea ya esto digamos se ha estado diseñado para que ustedes ahí puedan corroborar y podamos entonces tener un criterio porque pues a veces de pronto será aprendí mucho no aprendí pues es que aquí están los temas y eso pues ya está ya está diseñado con respecto también al tema de la formación aquí está lo del tema del solver ya cuando está resuelto el solver solito y lo que son pues las referencias relativas ya empezamos a mirar lo que es el tema de los botones que tiene también el mismo el mismo las mismas macros que aquí pues se manejan uno a otro por eso usted lo ven de esta manera que pues ustedes se puedan ilustrar y puedan hacerlo de la misma manera y concluir pues esta parte entonces todo es esto aquí vemos algunos botones que ya digamos se transformaron como tal no hay nada de códigos aquí entonces para que no se preocupen los códigos en macros se ven ya en lo que es la parte como les digo Excel avanzado entonces esos digamos son los temas además de que la idea si es tener los criterios entonces esto pues para en este sentido regresar lo que son los botones de macros y demás entonces esto digamos es lo que nosotros vamos a tener para poder entonces establecer permítame ya que vamos a mostrar pues otra otra de las páginas que tenemos al respecto entonces permítame un segundito ya les comparto entonces lo que es el tema de las tareas que vamos a tener al respecto bueno ahorita pues por hoy no vamos a tener así pausa activa pero entonces terminamos como son 10 minutos vamos a terminar un poco antes de las de las 4 de la tarde pues dándole digamos la compensación al respecto pero entonces vamos a mirar vamos a mirar esto entonces permítame acá ya les comparto porque les voy a compartir lo que es el tema de ya la ventana entonces ustedes van a recibir también la tarea inmediatamente la tarea las tareas entonces ustedes van a tener una base de datos que va a ser diferente cierto y a partir de esa base de datos vamos a tener esos 13 puntos entonces cada uno de esos 13 puntos van a ser unas preguntas que ustedes van a desarrollar en relación a esta base de datos inicial esta base de datos aunque es muy similar no es la misma entonces aquí cambian muchas cosas y aquí la idea es que ustedes pues puedan desarrollar porque aquí se hacen preguntas digamos muy relacion parecidas también a lo que a lo que pues lo que se maneja dentro de todas las sesiones de formación pero aquí lo que nosotros pues vamos a a tener en cuenta es que que aquí pues les vamos a hacer las preguntas entonces yo les digo utilice el formato condicional para indicar con relleno azul todas las ventas de jaime 3 entonces usted deberá irse a programar con el formato condicional es eso tranquilos que pues todo esto pues se va se va explicando pues en cada una de las sesiones indique cuál será la proyección para el año entrante en cada una de las ventas en que se reportan en la tabla teniendo en cuenta que si son superiores a 700.000 entonces deberán crecer un 5% entonces aquí pues puede ser que nos estén diciendo que debemos entonces utilizar probablemente el tema el tema de un condicional sí entonces ya lo podemos estar viendo igual tranquilos porque todo esto lo vemos o sea esto es como como cuando uno le dice al niño vea 2 por 3 son 6 2 por 2 4 2 por 5 10 2 por 6 12 y al otro día entonces le decimos bueno cuánto es 2 por 3 y contesta 7 pues hombre ahí sí no podemos hacer nada pero digamos ya lo vamos haciendo pues al respecto vamos haciéndolo todo en relación porque pues la idea no es ir a acorcharlo sino que pues existe una evidencia que les permita a ustedes pues poder poder demostrar que sí lo saben ahora me queda muy difícil a mí porque como es el mismo Excel para mí es difícil llegar a decir que si el uno lo hizo lo otro de hecho de hecho esto pasa como algunas formaciones que yo he hecho también en SENA y es que pues están muy bonitas ahí en la carpeta mía de hoja de vida están preciosas pero no las puedo usar porque pues realmente pues el conocimiento no fue significativo entonces entonces por eso digamos aunque sí nos podemos colaborar si nos podemos ayudar entre todos cierto la idea es que usted los haga eso es el compromiso porque el resto pues si usted no tiene conocimiento no puede sacar este cartón miren que a mí pues de cierta manera también me pasó que yo sí pues me pareció muy bonito hace varios años decir que capacidad para trabajar bajo presión y guácate llegó una persona y entonces me probó a mí claro yo no soy capaz de trabajar bajo presión claro yo hago las cosas si me dicen a mí me dicen a mí vea eso hay que hacerlo entregarlo para esta tarde listo pero eso sí no me pueden estar presionando ni psicológica ni mirándome no sino que pues déjeme solo yo ya hago eso me siento de una vez hacerlo yo lo hago y se lo envío entonces eso digamos también además de que tampoco es lo más ideal porque sabemos de que cuando es eso de trabajar bajo presión realmente es porque no hay orden no hay recursos y demás o sea hay ambientes exigentes claro que sí y yo conozco ambientes que son exigentes que te están pidiendo resultados pero cuando tú mides el nivel el estrés cuando mides el nivel de estrés ¿sabes cuánto da? cero y y y y como así que cero si exigen que las personas están porque cada uno sabe lo que tiene que hacer si tiene tareas tiene que hacer una cosa tiene que hacer otra pero sabe que hacer entonces ese es el punto de lo que pues yo vengo a decir a comentarles pues en esta en esta tarde entonces va a ser calcule consuma producto cuánto fueron el total de cantidades y pesos vendidos entonces ahí usted va a tener que utilizar esta fórmula para saber cuánto fue el total ¿cuál fue el artículo que vendió César Augusto el 18 de abril de 2021? sino pues usted lo va a tener que programar obviamente usted lo puede buscar porque aquí se le va a decir vea aquí usted lo busca vea aquí lo busca y claro va a ser portátil pero entonces va a tener que utilizar la fórmula para para que le dé el resultado ¿no? entonces eso digamos eso sería digamos como la herramienta de buscar en la en la buscar en la en la vertical ¿no? ahora dice entonces convierte la base de datos en una tabla eso ahí también ustedes lo hacen organizen una tabla dinámica los datos entregados de tal manera que se puedan leer claramente entonces le dicen usted hágame un informe tiene esa base de datos pero hágame un informe una tabla dinámica hágame una tabla dinámica pues al respecto usted saca el informe pues bien bonito y de todo pues eso lo hace a través de una tabla dinámica dice ¿cuántas unidades vendió a mi Andrés? utilice las funciones de bases de datos entonces pues lo programamos a través de esas funciones inserte una hoja de cálculo que se llame última hoja inserte una figura geométrica y cree una macro que le permita llegar a esa hoja desde la hoja base de datos inicial entonces crearán ustedes su figura llegarán acá una figurita bien bonita que un dios le pueda hacer clic y me lleve a la otra hoja igual igual no es complejo pero pero si hay que practicar porque pues ¿qué es lo que pasa con todo esto del Excel? y es que esta es una herramienta que le va a permitir a usted poder ¿cómo se llama eso? poder recortar rápidamente porque yo entiendo ¿no? no todos estamos a toda hora haciendo escenarios pero en algún momento lo vamos a necesitar y esta va a ser la herramienta que me va a decir venga hágalo de esta manera pues claro porque es que a ver finalmente a mí me causa siempre curiosidad y es que cuando uno digamos uno uno siempre en el colegio en lo que es la parte pues de formación académica ya sea formal no formal pues como en el caso SENA que es formación para el trabajo y uno lo que encuentra es que a veces le dan tanto énfasis en unos temas que uno dice venga la vida real no es así la vida real es práctica necesito ya necesito solucionar necesito hacerle claro necesitan las bases y eso digamos es cuando aquí lo que hacemos es dar bases dar herramientas para que ustedes puedan manejar para que puedan manejar todas estas herramientas vean créanme créanme de corazón que si usted de pronto no sé decide después hacer el básico no va para atrás porque hay herramientas de allá del básico que usted necesita para poder utilizar aquí por ejemplo Solver para poder activar Solver usted necesita saber cómo manejar las interrupciones y a dónde encontrarlo y esos son temas del básico porque en el básico o sea sí claro hay algunas cositas y demás que usted empieza a manejar ahora dice si deseo tomar si deseo tomar un crédito de 50 millones de pesos a una tasa de interés del 0,05% con plazo de 40 meses calcule la cuota mensual entonces usted calcule la cuota mensual si deseo pagar en 30 meses cuál sería la cuota agrupe la tabla por días y determine subtotales de ventas en cantidades y pesos tengan en cuenta algo y en esto yo voy a hacer de pronto sí en esto adelantarme quizá de pronto al final cuando estemos haciendo esto o sea la idea es que ustedes lo hagan o sea ustedes me lo pueden enviar listo perfecto pero si usted o sea si usted lo hizo siéntase satisfecho porque lo hizo porque realmente usted puede usted puede mostrar ese cartón del resto le toca como algunos títulos o sea pues hay hay títulos digamos en el caso mío digamos hay unos pues precisamente manejos de Excel anteriores de ofimática de Access un poco de cosas que como yo no he practicado y yo hice hice el curso pues honestamente lo hice y entregue evidencias pero no tuve una aprendizaje significativa entonces pues por ende me toca dejarlos allá guardaditos muy bonitos en cambio de lo que son los títulos de calidad lo que son los títulos pues de sistemas de gestión en general pues eso sí yo lo saco con orgullo desde hace ya varios años entonces eso digamos es para que pues lo tengamos muy en cuenta pues en esta en esta oportunidad que pues se trata es de establecer que todas 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 usted pueda tener ese conocimiento y y realmente pues que sea significativo estas son las 13 tareas si ustedes se dan cuenta si ustedes analizan con lo que con lo que yo ya les mostré que eran las que era pues el libro de tareas pues ustedes van a van a ver que está totalmente relacionado el tema y eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta porque aquí yo no o sea aquí yo no voy a poner tareas complejas y de nada que es lo que pasa como yo ya se los voy a ir compartiendo también a través de voy a hacerlo a través de bueno voy a hacerlo a través también de Classroom y voy a tratar también de hacerlo a través de Territorium entonces esto por qué porque yo sé que hay algunos que pronto pueden hacerlo y demás entonces pues que pueden llegar digamos al tema de Territorio y utilizar pues esta parte entonces eso yo lo voy a subir para que pues ustedes lo puedan tener allí bueno eso digamos eso digamos son las tareas estos son los ejercicios que nosotros vamos a tener y en este sentido cuando nosotros estemos ya cuando nosotros pues estemos ya pues en cada una de las clases pues este tema este tema ustedes lo van a poder ir lo pueden ir desarrollando por últimamente ahora la idea la idea cuál es la idea es que antes del mes o sea eso sí se los digo antes de finalizar el mes de junio sí antes de finalizar el mes de junio pues ustedes ya hayan enviado las actividades porque qué es lo que sucede y en esto yo se los digo ya desde el primer día y es que pues llega un momento dado en donde a mí llegan y me dicen venga tiene que ya entregar juicio ya tiene pues esas fichas que ya pues que van terminando esta ficha digamos como se sabe se terminan juntos entonces la idea es que ustedes vayan adelantando pues estas tareas igual estos yo se los digo de antemano porque pues igual ustedes lo van a tener ahí van a tener las tareas van saben ya que lo que lo que van a tener que entregar o sea desarrollar estos ejercicios que son pues puntuales ustedes pueden ir a la parte que van aprendiendo pues ir desarrollándolo entre semana en la semana o el fin de semana pues no hay ningún inconveniente pero lo que podemos pues observar es que ya digamos aquí está pues calculado para que ustedes para que ustedes entonces puedan también manejar pues todo todos estos trabajos y que y que pues se pueda desarrollar con un fin específico ¿no? ahora si es importante que tengamos en cuenta algo y en esto y en esto digamos también debemos estar digamos ahí muy atentos y es que miren resulta que cada uno de estos temas pues o sea usted hace una tareita ¿cierto? y de pronto deja y acumular dos tres ya tener la cuarta o la quinta ya es un poco complicado entonces por eso yo les recomiendo que por favor o sea vaya desarrollando eso es una idea igual pues igual yo lo voy haciendo y ahorita digamos yo yo estoy revisando algunas fichas que se está que ya van entregando entonces con eso pues para darles el comentario y eso pues es la idea ¿no? ahora para algunos que ya se fueron conectando quiero también decirles que pues en el chat sé que no se ve pero entonces venga yo les yo les comparto lo que es uno las grabaciones ahí el enlace de grabación este aquí les voy a compartir dos enlaces entonces aquí van a tener dos enlaces ahí espérate porque es que ya sé qué pasó bueno así espérate que voy a tener aquí un enlace que va a ser uno el primero este que voy a enviar aquí es el de es el del link de 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 qué de lo que es el tema de la lista de reproducción de youtube recordemos que yo no o sea yo no les envío un link por video sino un link por las reproducciones esos videos van a estar digamos este y el del día jueves dios mediante van a estar el fin de semana subidos no me comprometo a hacerlo antes porque las ocupaciones son distintas son variadas o sea son cuatro grupos que tengo que atender desde la mañana hasta la tarde noche hasta la noche noche entonces pues no me voy a comprometer al respecto en este momento a la semana ahorita digamos hoy estoy atendiendo cuatro fichas a veces pues voy a estar atendiendo un poquito más entonces en ese sentido pues si es importante que que por favor lo tengamos ahí ahí presente bueno eso digamos en ese sentido yo ya les voy compartiendo aquí también lo que es el tema de lista de asistencia permítame ya les ya les comparto pues lo que es el tema de lista de asistencia debido a que debemos entonces ya es es eso no bueno permítame permítame un segundo ya les voy a compartir lista de asistencia porque pues todo esto digamos acá ahorita quizá de pronto ahorita ustedes no lo ven pero digamos algunos si repasan la grabación van a poder ver toda la programación que tengo que tengo en tres semanas entonces pues por eso se hace necesario de que de que si nos identifiquemos porque pues la verdad si es harto entonces permítame un segundito ya que les voy a compartir el link de asistencia para que pues ustedes lo tengan acá listo entonces ya listo ahí está el link de asistencia para las personas que hacen falta para que por favor entonces estemos ahí pendientes bueno entonces volviendo a nuestro asunto que nos atañe en este momento quisiera pues también compartirle lo siguiente y es que bueno estas son las tareas estos son los temas yo sé que de pronto algunos han tomado no han tomado pues cursos en el SENA entonces lo que yo voy a hacer en este momento es poderles compartir algo que yo necesito y que vamos a hacer porque es que esto lo voy a hacer por porque realmente si se si si se hace necesario para poder entonces asegurar la inscripción entonces permítame ya les ya les comparto ahora todos ustedes y por favor o sea yo todavía no he pasado listados porque pues todavía no los tengo ya Dios mediante porque ya está ya tengo digamos así todo listo solo necesito la información de ustedes para enviárselo a mi coordinación académica y que pueda programarse las grupos y que aparezcan ustedes en Sofía si alguno no ha tomado cursos en los últimos no sé en los últimos dos tres años o sabe que pues no no ha no se inscrito no está inscrito en Sofía entonces les voy a pedir un favor entonces para que ustedes verifiquen si ustedes no están seguros y demás y es que si se aseguren que efectivamente si están dentro de la plataforma de Sofía entonces permítame un segundito ya les muestro como tal entonces la idea es esta aquí les voy a mostrar este es el instructivo para la inscripción de Sofía Plus para aquellos que de pronto no la tienen listo ya el retorno me está diciendo que ustedes ya lo están viendo entonces la idea cuál es la idea en ese sentido es que ustedes entonces puedan permítame tú 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 listo listo entonces el instructivo para la inscripción lo primero que van a hacer es lo siguiente ingresar a senasofiaplus.io.co en su navegador de preferencia pues generalmente es el Chrome si de pronto alguna vez falla pues entran en Mozilla Firefox y listo pero entonces van a entrar acá senasofia van aquí les va a aparecer un aviso de que pues para que se inscriba para que permane para que pues estén los cursos de formación de escena titulados en lo que es la parte técnica pero entonces en ese sentido es importante que aquí pues vamos vamos a ir entonces en este sentido a mirar entonces vamos a ir a registrarnos aquí entonces se van a decirles registrarse van a decirles cédula de ciudadanía van a colocar su dato ahora esto yo quiero pues decirles como el Sena certifica personas y no certifica no certifica empresas quienes pueden entrar a participar dentro de un curso de formación pueden participar ciudadanos colombianos con su respectiva cédula de ciudadanía extranjeros en el sentido de que tengan o la cédula de extranjería expedida por la registraduría del estado civil registraduría nacional del estado civil o con el permiso especial de permanencia vigente o sea la cédula de extranjería pues tú la tienes y para el contar pero en el tema del permiso especial de permanencia que esté vigente que no esté vencido puede entrar a hacer los cursos Sena y puede obtener su certificación entonces son son las son las situaciones que pues usted puede que puede participar pues en este sentido ahora ustedes cuando llegue y entonces aquí va a llegar a validar lo que usted va a hacer o sea si le sale este aviso que usted ya existe pues no tiene que hacer nada simplemente la idea es que esté registrado Sena Sofía ahora ¿por qué? porque es que yo voy a recibir de vuelta cuando yo pase la información de cada uno de ustedes yo voy a recibir de vuelta un Excel en el cual el número de cada uno de ustedes debería estar en verde ojalá esté así ojalá todas las personas que empiemos pues ahora esto digamos es como la primera tareita que vamos a atender al respecto entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces este usuario ya existe por favor ingrese utilizando sus credenciales de usuario recuerde que pues bueno listo igual yo sé que a veces de pronto resulta que yo no sé mi contraseña pero aparece así esto es lo único que interesa que de pronto usted no puede ingresar que ya eso digamos ya nos toca directamente llamar allá al Sena Sofía o sea al Sena y entonces comentar esa situación para que pues puedan allí solucionarla igual si de pronto al usted al ingresar al registrarse y entonces validar y le aparece este aviso entonces porque usted no está dentro del Sena dentro de la plataforma Sena Sofía entonces aquí le van a permitir que usted acepte unos términos y condiciones de uso de la plataforma estas condiciones de uso de la plataforma son los que nos van a indicar a nosotros que usted va a utilizar para fines académicos para ningún otro fin eso digamos aparece como un tema de condiciones de uso y lo otro es que el Sena como tal la entidad como tal se compromete a no utilizar digamos a utilizar la base de datos pues con otros propósitos sino los académicos como el tema de certificación el tema de formación ahora esto esto es algo pues muy importante porque pues hace ya muchos años creo que eso era hacia el 2010 había una inclusive una una denuncia que hizo el mismo director el señor Montoya en su en su caso fue en el 2010 y decía eso de que pues algunos políticos si querían utilizarlo pero realmente el Sena es muy responsable con esto y no lo ha hecho y no lo va a hacer entonces para que pues usted lo tenga usted lo tenga en cuenta porque pues lo que le interesa al Sena como tal es nada más el tema de formación que es un servicio que pues ya todas las empresas en el país han pagado a través de los impuestos del CRE entonces eso es esto por eso digamos estas capas todas estas formaciones Sena si usted se pone a mirar claro todos los servicios que se ofrecen a los ciudadanos son gratuitos pero ya alguien ha pagado por ello y son las empresas a través de los impuestos entonces entonces por eso hay que utilizar este recurso esto es uno de los recursos que deberían utilizar las empresas y que muchas veces no lo utilizan porque porque de pronto los cree pues claro hay que tener un cupo pues también es cierto de que debe de 30 personas mínimo pues de ahí para adelante las que sean pero también a veces aún teniendo la cantidad de personas a veces pues no lo hacemos entonces eso hay que tenerlo en cuenta aquí pues vamos a mirar que utilizamos nuestros documentos de identidad vamos a estar aquí ah bueno aquí cuando nosotros aceptamos porque aquí indicamos la flecha le damos continuar y efectivamente nos van a pedir datos personales de la cédula lugar de nacimiento nombres completos que deben estar correctamente listos correctamente eligenciados y entonces vamos a darle en continuar y luego entonces nos vamos a indicar los lugares de residencia el departamento y demás entonces aquí la contraseña perdón aquí los datos personales que como todo pues se van se van a mantener y finalmente bajo reserva y lo que es el tema de la contraseña esta contraseña pues si es recomendable usted anótela en alguna parte pues uno debería digamos como estas contraseñas del facebook de 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 qué de de cenosofía de estas cuentas así pues uno la tiene pues yo personalmente las tengo así porque pues uno utiliza muchas cosas entonces pues eso en ese sentido inclusive pues para para el tema también de académico pues utilizo algunas algunas fuentes de información entonces pues ahí me van a pedir siempre cuentas entonces es eso la única que uno debería pues obviamente sí tener en la cabeza pues es la cuenta bancaria o si hay que memorizársela eso no hay nada pero entonces en este caso sí debemos hacerlo y finalmente pues nos va a salir este abismo miren aquí no para el proceso y por qué se lo digo porque ahí sí como yo a ustedes se acuerdan de mí eh el hecho de que esté ahí no es que ahí ya me inscribí pues en teoría sí pero realmente no ahora por qué puede ser que no porque usted qué es lo que tiene que hacer devolverse acá al primer paso cierto aquí en donde va otra vez a irse a registrar esto para las personas que ya digamos han hecho la inscripción anteriormente y la tienen que hacer que no han hecho la inscripción perdón y de hecho si usted ya la hizo en estos días de pronto es mejor que lo revise o si la va a hacer hágalo entonces usted ya llegó acá al final cierto le dijeron uy exitoso proceso exitoso pues usted se tiene que devolver acá otra vez a la página le va a hacer aviso y se va a ir a registrarse y le va a dar validar su número o sea su cédula y su número de cédula y le va a dar validar que es lo que le debería aparecer esto confirmar pero si usted al estar aquí llega y le aparece esto le aparece así no se preocupe lo que pasa es que desafortunadamente la plataforma así como se dice Sofía como digo yo entre comillas es jodida y retrachera en este sentido yo cuando hace varios años yo tenía que estar inscribiendo a las personas para que pues hicieran estos cursos de formación porque pues en ese caso no era como muchas veces de ustedes que de pronto tienen una formación académica o sea son muy operativos y eso mejor dicho ponerle a hacer esa tarea eso es como eso es como usted ahí si como se dice pensar que el novio fiel le va el novio infiel le va le va le jura fidelidad y adelante no ya perdió ya perdió o sea eso no ahí no hay nada que hacer en casos y en casos muy específicos de pronto pero generalmente ya perdió y en este caso pues uno tiene que hacerlo o sea eso si digamos es preferible pero aquí lo que yo quiero decirles aquí el mensaje es cual que ustedes deben verificar deben verificar que efectivamente si que eran inscritos porque a veces si yo yo tenía digamos esos problemas cuando yo estaba en empresa digamos en el lugar que estaba que está en este momento la señora Laura Delgado que pues hombre puede ser que todos le digan venga prefiero me inscribir pero no parezco entonces por favor confirmen porque les puede pasar esto y ustedes vuelven a anotar todos sus datos igual y cuando le aparezca esto deben de volverse validar y que les aparezca así ya en una segunda oportunidad si les aparece si no les apareció la primera ahora esto porque es yo me doy cuenta de esto y yo cuando me doy cuenta cuando me entreguen el listado de Excel con el número de cédulas que ya que esto es el registro de inscripción entonces quienes están matriculados o quienes no están en el sistema a mi me sale rojito entonces si es preciso mire si si alguien aparece con eso yo le voy a pedir la mayor celeridad porque tenemos porque es que tenemos muy poco tiempo para poder ajustar porque si de pronto usted se demora a mi me yo también me demoro porque pues desafortunadamente a mi me toca apartar tiempo para esto entonces me toca si apartarlo hacerlo lo más rápido posible y de pronto pues hay algo que se atraviese o algo y entonces no logro poderlo desinscribir a tiempo entonces por favor si hagamos esa inscripción yo todavía no envío los datos pero por favor ya ustedes inscriben en la en la página de escena Sofía y con eso pues ya podemos entonces contar con con toda esta inscripción entonces para que lo tengamos ahí en cuenta bueno esto digamos con el tema de inscripción pues esto digamos así ya ya lo vamos teniendo lo otro es que pues ustedes bueno ya les he compartido el tema de asistencia y demás ustedes van a recibir como tal pues ya ya saco y es esto ah permíteme ya les comparto digamos bueno voy a compartirles aquí pantalla para lo que es esta ventana listo permítanme un segundito ya les voy a compartir pantalla listo ahí ya están ya ustedes están bien entonces resulta que aquí yo me voy a ir espérate estos son los el tema de clases pues tranquilos voy a irme aquí a lo que es el tema de las sesiones bueno entonces aquí ustedes vean acá lo que es el tema pues de tareas ya les voy yo les estoy mostrando esto porque es que es esto ya aquí pues bueno aquí me falta subirles unas cositas que ya estos materiales que ya están pero vamos a tener esta estructura listo entonces aquí esto digamos cuando nosotros tenemos esto aquí bueno aquí la forma de poder acceder en esto o sea si ustedes así lo desean pues yo voy revisando todo pero si ustedes así lo desean pues pueden aquí subir las también las actividades lo que pasa es que aquí si tendría que tener correo de gmail personal para que pues ustedes también la puedan aquí acceder al mismo entonces aquí que es lo que pasa entonces van a tener aquí el material de Excel Intermedio entonces aquí está todo el tema del supermercado como tal van a tenerlo acá van a tener aquí también el enlace reunión entonces este bueno este es otro ya yo se los acomodo pero entonces va a ser siempre este mismo enlace de reunión que ustedes tienen actualmente es el que yo voy a seguir utilizando de aquí hasta el final de la de que del curso o sea no voy a hacer que cambiando uno y otro no porque realmente pues solo utilizo uno para para cada sesión de formación si muy bien permíteme ya se los comparto aquí les voy a compartir el tema de calendario para que pues lo tengamos en cuenta pues miren aquí es donde yo les aquí es donde yo les voy a comentar y eso que este es el cronograma mío de trabajo ya ya listo ya está cargado entonces vean yo aquí digamos ahorita si es cuatro estoy atendiendo seis seis fichas pues en general entonces ustedes van a tener va aquí está entonces vean intermedio espérate bueno está un poco lenta la internet aquí la cantidad también de recursos listo entonces aquí aparecen ustedes permíteme un segundito es que cuando estaba haciendo grabación también también esto no ayuda mucho listo bueno permítame un segundito ya listo entonces aquí está miren este es el link de reunión siempre se los voy a siempre va a ser este entonces para que ustedes lo tengan ahí este es el link de reunión listo entonces ahí ya listo ese va a ser siempre el link de reunión aquí no vamos a tener en cuenta bueno ya les he compartido el tema de listas de asistencia para que por favor la diligenciemos entonces ahí ya va entonces permítanme acá yo le yo le comparto esto así vean link de reunión y el de youtube para que lo tengan obviamente ustedes van a abrir ese link de youtube y en este momento pues está vacío porque pues esta es la primera sesión de formación entonces pues ahí no vamos a tener nada entonces ya permíteme entonces listo listo ahí ya ahí ya tenemos lista de asistencia y lo que es el tema de de link de youtube listo entonces ahí ya ya tenemos link de reunión y demás yo yo digamos todo eso está configurado para que pues ustedes lo tengan y ya puedan configurarlo también en su calendario pues me llega me llega pues ahí bueno eso digamos en este sentido ya ya digamos dando digamos así explicación a todo esto importante que que de pronto si tenemos alguno si del drive ah bueno listo para el tema de aquí de de media branch entonces por favor van a aquí por favor ahora tienen que abrirlo con un correo gmail personal en este momento yo voy yo lo que voy a hacer también es poder ya como me van a abrir lo que son la lo que lo que es la ficha como tal entonces en sofia yo también se los voy a subir ahí pero el que quiera pues tendría que acceder con en claro tendría que subir las actividades pues de de esa manera no entonces lo hace lo hace pues accediendo con ese código que les acabo de pasar ahí para que pues ustedes no van a encontrar nada porque pues todavía digamos así no se los no se los había habilitado entonces para que no se claro si claro este es el de este este como tal es Camila este es el link para poder entonces el tema de los materiales igual yo también se los voy a subir ahí en el en que en Territorium en la plataforma Sena para que ustedes lo tengan ahí lo que pasa es que yo lo hago de esta manera para que ustedes entonces puedan tener más rápidamente el acceso pues a la información probablemente enviando la información pues ya el día de mañana hacia el día 22 vamos a tener ya la información ya lista no entonces esto es para es esto si entonces ya ya lo tienen porque es que no lo tengo en Drive porque porque no lo tengo en Drive porque resulta de que pues ahí el tema es que pues puede ser que yo lo modifique y demás entonces ya después ustedes no tienen acceso igual pues ustedes pueden ahí acceder el Claro pues ya se les va a pedir entonces como lo hacen entonces aquí por ejemplo no he compartido todavía entonces permítanme yo les comparto lo que es el tema de total de pantalla para que pues ustedes también puedan saber cómo acceder al Este Claro en el material que es esto entonces permíteme que ya como tal entonces bueno vamos a compartirles lo que es la pantalla vamos a ir allá a la pantalla permítame un segundito mientras carga que es que el Gmail cada vez que tiene una inactividad pues no te permite listo entonces bueno vamos entonces en este sentido aquí está aquí está todo digamos aquí ya tú tienes acceso a todas estas aquí al correo entonces tú estás acá este es mi correo personal o sea este es otro que yo utilizo y cuando uno habla acá mira acá de estos puntos es importante entonces en este sentido poder entonces ir a lo que es el tema de Claro entonces aquí lo busca si no está aquí entonces ¿a dónde te vas a ir? te vas a ir a más de Google aquí en más de Google entonces lo que vamos lo que vamos a encontrar son todos los servicios que ofrece Google y ahí fijo lo encontramos entonces nos vamos aquí a Claro aquí está Claro permite un momento que está cargando listo y entonces vea aquí estoy aquí yo los tengo porque pues vea si es que esta foto es más formal que esta entonces aquí aquí yo le voy a agregar el más entonces en este más vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a decirle más unirse a una clase entonces aquí nos va a aparecer este menú emergente y entonces pues vamos a decirle pegar que es el código y de una vez así es que acá me lo habilita otra vez aquí al fondo a la derecha entonces aquí me va a decir unirse a una clase y de una vez entonces le vamos a dar clic yo no le hago aquí porque pues me va a generar de pronto si ah no aquí no me genera conflicto pero entonces ya de una vez entonces entonces ya le voy a decir unirme y vea aquí no me va a generar conflicto si vea aquí ya aquí yo ya estoy cómoda siempre y siempre que ustedes estén en esta parte entonces deberán entonces trabajo de clase cierto aquí vamos a ver a todos los compañeros si de pronto algunos ya se han unido vea ustedes ya están acá vea vea uff once bueno si lo quieren claro si ven que aquí ya ya tienen ahí la invitación entonces vea en trabajo de clase ustedes por ahora lo van a ver así claro que sí ¿por qué? porque yo aquí en el perfil de instructor si ustedes se dan cuenta todavía no les he subido esa parte o sea créanme que ya digamos yo ya lo subo porque si tengo que hacer unas pequeñas modificaciones que no son así para que usted lo tenga ahora el tema es que la lista de asistencia pues van a encontrarla también acá van a encontrar el material el link de reunión el informe final este informe final va a ser un excel en el cual yo les voy a entregar así como tal cual pues digamos yo aquí lo lo manejo digamos como tal y entonces va a ser un excel en donde les va a aparecer por certificar o aprobado y pues en formación o no aprobado para aquellos que no pasen entonces va a ser aprobado o por certificar y no aprobados o en formación al final igual pues la idea cual es que todos o sea realmente yo les digo ¿quién pierde conmigo? o sea literal ¿quién pierde? pues el que no asiste o y o no ve los videos ahora yo entiendo de que pues hay veces que suceden cosas y no puede asistir pero digamos si deja asistir pues ver el video le queda un poquito más complejo pero o sea por el hecho de que pues es offline ¿qué es lo que sí les puedo decir? o sea digamos ¿por qué yo digo que el que no asiste? porque es que si no asiste no entiende el tema si no entiende el tema cómo presenta la tarea y si no presenta la tarea yo que le voy a evaluar y si yo no tengo que evaluar entonces pues en ese sentido yo que sé que es lo que puedo digamos en ese en ese caso pues si no si no puedo evaluar pues ¿qué? o sea no no podría darle yo aprobado entonces en ese orden de ideas es importante que nosotros pues podamos también asistir que lo hagamos o sea hagámoslo hagámoslo porque pues finalmente para eso es y pues ahí digamos yo ya les voy pasando lo que es el tema de las asistencias igual pues la lista de asistencia ya una vez ya les diga mire ya están activados porque a ustedes les va a aparecer la notificación pues yo no voy a estar ni pasando la lista de asistencia ni nada si ustedes la hacen ahí pues para que la tengamos ahí en cuenta hay que hacer algo más para agregar el espérate espérate porque no aquí ya va a leer entonces dice después de haber creado la cuenta en Sofía Plus hay que hacer algo más para agregar el curso de la ruta de formación no yo eso ya me encargo o sea ah bueno ¿cuáles son los pasos? pues primero el tema de la inscripción que es pasando el documento ya pues mis compañeros en la coordinación académica UTI pues allí lo allí lo procesan luego ustedes entran a estar en tránsito posteriormente entonces yo ya los asocio a la ruta aprendizaje esta es la ruta aprendizaje que primero tablas dinámicas y demás si ah no si ya estás inscrito no pasa nada ya ya ahí es que ya pasaste el documento y sale o sea el documento que ya se los dice entonces pasan primero en proceso de inscripción ¿cierto? después entonces en tránsito después de información y después entonces aprobado y después por certificar y finalmente certificado ojo aquí yo les voy a mostrar algo ya ya digamos cerrando pues como tal y es que ustedes aquí dicen a sofiaplus.edo.co van a poder descargar el documento por favor el certificado no les va a llegar al correo el certificado la notificación si les llega que ya está listo que está en formación bueno que sea usted inscrito y demás entonces ¿qué es lo que sucede aquí en esta parte? entonces ustedes ustedes van a estar acá si ustedes se dan cuenta van a encontrar acá miren certificados ah no perdónenme que es que no ya 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 estoy viendo que no que ustedes no están viendo espérate espérate ya les comparto pantalla si el código de la clase de claruna ya se los paso otra vez listo todavía no les va a aparecer nada eso es verdad pero ya les va a aparecer listo entonces miren entonces por favor vamos a mirar esta ventana en la que yo les estoy compartiendo ya antes de despedirnos porque necesito que lo vean listo entonces vamos aquí yo entré a senasofía senasofíaplus.edo.co doy enter ingresa esta cierto y desde luego entonces que lo que nosotros vamos a hacer vamos bueno aquí es el avisito que dice que el seno y aquí cerrar imagen listo entonces aquí nos dice aquí es en donde digo registrarse aquí certificados entonces se pone su número de cédula aquí les va a abrir este menú les van a van a colocar su número de cédula en este caso consultar certificado y ahí aparecen todos listo entonces esto aquí es en donde les va a aparecer listo certificado aquí les va a permitir descargarlo y demás bueno esto pues en este en este sentido bueno ustedes entonces si nos dice como es en el en el curso a usted les va a llegar claro en el curso específicamente les va a llegar una notificación listo igual yo pues en la medida que me van dando información pues yo les voy diciendo mire estas son las personas matriculadas pam 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 yo les voy enlistando la única forma pues de que tengo lista de asistencia así que que les digo pues los nombres es para saber si ustedes están inscritos o no bueno eso y en ese sentido eh y ah no pues es que todavía no 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 todavía no les va a salir el curso o sea la inscripción es para que ustedes estén registrados en Senasofía no más ya yo todavía no los he inscrito efectivamente porque pues ya me van a pasar los datos de ustedes para poderlos entonces que son el nombre completo el número de cédula y la y la y la fotocopia de cédula entonces por eso también eh se los digo de antemano por eso lo pidieron listo bueno bueno entonces en este sentido eh quiero sí bueno listo muchas gracias Camila eh que es lo que si quería decirles pues miren mucho ánimo vamos entonces a empezar un camino en el cual pues la idea es transitar en él que ustedes estén ahí que puedan entonces trabajar estar estar pues muy atentos en ese sentido y que les permita entonces poder iniciar no o sea la idea la idea es que todos o sea por mí que todos se certifiquen que todos aprendan pues sobre todo aprendan y se puedan certificar listo sin evidencia pues no certifico así a nadie porque pues la idea la idea es que bueno y el que asistió y el que y el que y el que y el que hizo la tarea entonces a donde queda entonces esa es la idea y pues con todo si hay dudas si hay preguntas si hay inquietudes perfecto yo me esfuerzo por darle respuesta y si y si de pronto después de la explicación número mil no se entiende pues miramos a ver qué hacemos pero tranquilo la idea es que ustedes puedan entender que todos estos temas ustedes se puedan compenetrar con ellos listo muchísimas gracias quiero también ah bueno si alguno quiere participar después digamos alzando la voz lo puede hacer porque tiene micrófono ahí activo o sea ahí lo pueden hacer bueno muchísimas gracias y entonces Dios mediante nos estaremos viendo a las dos de la tarde si no sucede algo extraordinario el día jueves Dios los bendiga y hasta luego gracias 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 el rostro listo gracias Gracias.